¡Suscríbete al canal! ¡Tiene razón! Muy bien, lo dejamos por aquí. Antes de irnos, no vimos algunas cosas. Cambia el equipo o la clase y crea un grupo aquí, en el cuartel. Pues eso es para organizarnos, ¿no? Para misiones, así. El tótem de equipo. ¿Qué es esto? Es el tótem de equipo. El tótem de equipo, según la leyenda, es un... Nexo con el otro mundo, donde puedes reclutar héroes y usar el multijugador para formar equipo con ellos. ¿Qué significa eso? No lo sé, pero el tótem de equipo solo lo pueden usar nuestros salvadores, los héroes. La armería, ¿eh? Ojo con eso. ¡Oh, sí! Impresionante. Revisa el inventario y vende los objetos que necesites aquí, en la armería. Ya vieron, en el cuartel ahí está el retoño de Meter. Empeña tus trastos viejos y necesitas más cachín. Esto nos va a ayudar después muchísimo para subir nuestras armas de nivel. Porque luego hay tanta basura que te llegan a dar. Bueno, ahora sí ya vamos a... Ah, es cierto, aquí estaba ley de Meden. Bueno, ahora sí ya vamos a hacer las misiones que tocan. Vamos a hacer todas las de campo de entrenamiento patapón. Esto ha llegado en su momento, cuando estemos más fuertes lo haremos. Campo de entrenamiento patapón. Una montaña majestuosa en las nubes, en la que entrenan los nuevos patapón. Los patapón son premiados, entrenan con corazón. Es la... Bueno, vamos a hacer la de avance y ataque. Domina estas dos órdenes básicas. A ver hasta dónde llegas. Vaya. Solamente tenemos que avanzar y atacar. Ah, tenemos el casco de la Shubabasa. Realmente este casco es muy bueno, eh. O sea, te sube demasiado la velocidad de ataque. Nos vamos a ir así porque no tenemos realmente nada. Lo que me gusta muchísimo de todos los patapón es su aleatoriedad de objetos que te pueden llegar a dar. Y esta no es la excepción, con los cofres de oro y todo eso, ¿no? Veamos cuánto podéis avanzar antes de que se acabe el tiempo. Ton, chin, ca... ¿Ya? A esto me refiero con el casco, o sea... Es que está muy roto para empezar. ¿Qué ataques así de... con esta velocidad? Está muy, muy bien. Mira, mochichis. A la verga esas cosas ya me escupieron. Oye, me ensucias el traje. Bien, un cofre de madera, al menos, ¿no? Ha, ha, ha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si fue suerte o qué demonios, pero... Alguien que me diga en los comentarios cómo se llamaban los dorados, yo ya no me acuerdo mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero al menos es uno Ah, miren, son dos Un escudo de llameante Eso es lo que yo quería, una jaulina de críticos Bien, eh No nos subieron tanta experiencia Eh, ¿qué más da? Poco a poco nos vamos armando Bien No hay gigantes a la vista, esta es la nuestra Primero cruce el campo de gigantes y busca la cueva del valor ¿La cueva del valor? Un mal liberado del receptáculo Dormita en esa cueva ¿De qué mal se trata? ¿Un demonio o un monstruo? No lo recuerdo Ni yo, no recuerdo nada de antes de convertirme en piedra Ha de ser un efecto secundario del poder legendario de los restos del héroe Que te liberó de la maldición de piedra Sí, yo creo O puede que solo seas un despistado Es igual, visitemos la cueva del valor Y veamos qué es ese mal del que tanto hablan Sí, yo también quiero ver ¿De qué se trata? Vamos a hacer la última La práctica de ataque y esquiva Y ya en el próximo episodio Ya vamos a las misiones buenas buenas Vamos a poner a la jabalina de críticos Y a este la de fuego Porque se los juro que No, no son lo mío Lo de Lo de las No van conmigo esas armas de rechazo Amado Héroe Practica atacar y esquivar Usa evasión Pum pata para esquivar ataques Y pum pum Para abrir cofres del tesoro Defenderse no basta Para resistir esos cañones gigantes Eh Vaya Si antes era un cañón Así Ahora es otro Si antes eran dos Este es gigante Eléjense Va a explotar Ah, muy bien Este lanza piedras Y un kufrin Ay Si que estamos un poco débiles Esta cosa está muy fuerte Eh No nos dio nada Que falso Me has roto Me ataca para recoger el tesoro Pero si no nos deja esta cosa Ahí está Ahí está Se va a romper ya Ah No 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 nos dio tiempo Yo creo que si hubiéramos atacado ahí Nos hubiera dado tiempo No Me siento mal por eso Pero Ya que Mira ahí se quedó Ahí incompleto Ya estaba para romperse Era un soplido Y ya Bueno Ya completamos Todos los Entrenamientos Los tutos Y ya Ya viene lo bueno Una porra de rayos Mis patapons Están listos Creo Vale Vamos a dejarlo por aquí En el siguiente episodio Vamos hacia En busca de la cueva del valor Sobre el campo de gigantes Si ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!